Ok, buenos días. Qué cara de suavadísima tengo. Pues nada, me acabo de levantar, son las 8 menos 20 y diréis, Luca, ¿dónde vas? Si no tienes que ir a mi lugar, ¿por qué no tienes que trabajar y no puedes salir a la calle? Pues nada, como os dije, los primeros vlogs me ofrecí voluntaria en mi pueblo para cosas que se tuviesen que hacer y me han llamado para la repartición de alimentos, así que a las 9 tengo que estar allí y me puse el despertador bien temprano porque llevo todos estos días levantándome a las 9 y pico y es como, oh, madrugón, y nada, tengo cara de suavadísima, llevo sin maquillarme como 3 o 4 días cuando a mí me maquille va a ser, buah y nada, eso la repartición de alimentos aquí acerca de casa y nos han tenido que hacer un documento donde expliquen por qué estoy en la calle y no estoy en mi casa, por si acaso no paran porque ya sabéis que está totalmente prohibido salir a la calle excepto las personas que se lo pasan por el porro que no le importa que los demás estemos confinados en casa ellos se dan sus paseitos, su vuelta por ahí, etcétera, etcétera nada, me he preparado un desayuno rápido mi leche con squid y mi paquete de galletas voy a desayunar y os voy a llevar conmigo este día no creo que pueda grabar allí porque es una situación extraña la que estamos pasando y con una cámara más de civil hola y no sé ayer estuve cambiando un poco el cuarto pero no grabé nada porque estaba saturada mentalmente quería sacar todo de mi habitación y en fin lo que suele pasar cuando llevas una semana metida en tu habitación y nada cambié mira, que os voy a enseñar el mueble de las camisetas que había ahí donde os enseñé el mueble este de plástico de colores pues lo he quitado porque a la vista me he saturado un montón y he guardado toda la ropa que había en el armario así que allí ya no hay nada y ahí he puesto como esa es una mesita de noche antigua pero me sirve de aparador porque ya que no tengo el mueble zapatero debido a que no me cabe porque si abre la puerta estando el zapatero no puedo abrir la puerta del armario empotrado así que me tengo que apañar como puedo y nada voy a desayunarme esto rapidito y voy a cicarme por cierto ya me voy a ver el pelo me puse una mascarilla que huele dios que bien huele y tengo unos pelos bueno en fin que vamos a desayunar porque ahora ya que estamos voy a explicar como yo lavo yo mi esponjita y de un paso ya que la lavo pues la humedisco para poder utilizarla normalmente la lavo todos los días con el jabón de manos del baño o con gel de la ducha pero depende las veces que me maquille la semana o la cantidad de veces que me maquille o cantidad de productos que utilice pues suelo utilizar el firey para lavar la esponja dos veces una o dos veces a la semana y nada ya le he puesto un poquito de firey ahora mismo y presiono así vale hasta que se prenda bastante bien y luego voy poniendo agua y va expulsando todo el producto super bien y cosita que voy contando super rápido y es que seguramente se me escapará muchas veces la palabra pero cada vez que salga voy a intentar censurarla ponerla en silencio y poner subtítulos en la pantalla porque ayer estuve leyendo que youtube va a censurar o va a bloquear de alguna manera los vídeos en los que salga la palabra ya que están intentando que haya la la menor información falsa posible entonces yo creo que van a hacer un filtro masivo van a eliminar todos los vídeos donde esté la palabra en las maneras de sus posibilidades para eliminar pues toda la información falsa que se está dando y nada voy a lavarme el rostro utilizo estoy terminando ya este gel de aceite de arroz si me dais un poco rabido es que tengo prisa porque claro no es lo mismo levantarme tranquilamente que está entragando y pierdo un poquito más de tiempo y utilizo mi esponjita el primal de hace muchísimo año y nada doy unas pulsaciones así sale como una pumita vale y está super bien lo que pasa es que me reseca un poco de más el rostro me he levantado hoy con una voz de Manolo por mi alergia sobre todo esta temporada del año me levanto con mucho moco con mucha mucosidad aunque luego a lo largo del día se va pasando pueden pasar dos cosas que a lo largo del día se vaya pasando que es lo más probable y lo que más suele sucederme o que se revierta y empiece a estornudar como si no hubiera un mañana y así me tire todo el día que me pasó ayer cuando estaba reciciendo la habitación corría un mueble que hacía mucho tiempo que no corría y aunque tú limpias alrededor pues si el mueble no lo mueves pues chica se acumula todo el polvo ahí abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y claro con todo lo que está pasando pues está en paranoia de manera horrible y ahora me voy a lavar los dientes con un cepillo normal y mi licor del pueblo porque el cepillo eléctrico no tiene batería y se me olvida siempre ponerlo a cargar cada vez cada vez que vengo a lavarme los dientes lo veo y digo digo ostras tengo que ponerlo a cargar pero si me olvida todo lo quiero así que nada esto de lavarse los dientes no tiene misterio ¡Suscríbete al canal! 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 si veis que solo me maquillo hasta aquí como si fuese un un antifaz es porque como es porque como voy con mascarilla pues es tontería voy a maquillar todo esto ya que voy a impregnar ya que voy a ensuciar la mascarilla y no es necesario aguillarte porque no es necesario ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! porque ya estoy otra vez aquí son las no sé qué hora de las las 2 y 20 ya he comido y todo y nada que no me dio tiempo a enseñaros que como veis sólo me maté hasta aquí porque como llevo la mascarilla todo el día es tontería maquillarme entera porque voy a poner la mascarilla perdida y bueno las manos se me van a quedar cachas de estar todo el día con guantes puestos como me sudan tanto tenerlos puestos en el plástico me da una sensación súper rara y pues hoy no sé qué más contaros hemos estado echando una mano al personal del centro 88 el centro social a la repartición del banco de alimentos a las personas que lo tienen concedido con mucha precaución y un trabajo muy exhaustivo de parte de todos que ya es 23 de marzo y ojalá que pase esto pronto y que ya llevamos más de una semanita encerrados algunos otros no porque tienen que ir a trabajar como por ejemplo mi peque que tiene que ir a trabajar ya le he dicho que tenga súper cuidado con todos los compañeros no por discriminación ni muchísimo menos sino porque no sabemos ni siquiera nosotros mismos cuando vamos a comprar o cuando vamos a cualquier cosa no sabemos si no ni nosotros mismos si alguien contagiado ha podido tocar por ahí o si nosotros sin querer nos hemos contagiado no tenemos síntomas aún y lo vamos desperdigando por ahí así que nada y antes de volver a irme porque esta tarde también vamos a seguir voy a quitarme la uña porque viste como me la hice el otro día pero de tanto lavarte las manos tanto desinfectante tanto alcohol esto me voy a quitar ya porque es una guarería así que vamos a ello ay por cierto un día más tengo que hacer mi cama porque esta mañana salí corriendo y no me dio tiempo a hacerlo así que vamos hola cookie madre mía no sé en qué momento dejé de grabar el otro día y es que estoy cosiendo una cosilla que ahora explico qué es y mientras coso o mientras intento coserlo os voy a explicar cómo ha ido la semana vale obviar esto que tengo aquí porque he tenido un percance pero bueno no me duele ni nada solo que un pequeñito percance esta mañana y nada pues os comento me parece que el lunes fue la última vez que grabé por la mañana creo porque os comenté que iba a empezar a ayudar como voluntaria con el banco de alimentos aquí en mi casa o sea aquí en mi casa aquí en mi pueblo y hemos estado todas las semanas ayudando con ese tema hasta hoy que es jueves y mientras cuando yo terminaba en el banco de alimentos también me iban llamando de parte del ayuntamiento de servicios y servicios sociales para ir a casa de gente mayor que necesita cositas de farmacia vale porque como no sé si lo sabéis pero si no lo sabéis yo tengo una bici de esta a patín y como no tengo carne ni tengo coche es por lo que yo me muevo por el pueblo si no voy andando que normalmente voy andando pero si tengo que hacer cositas como esta pues algún mandado rápido o ir a la compra con algo ligero llevo la bici porque no puedo llevar mucho peso porque me desequilibrio entonces me preguntaron y yo dije que sí que me ofrecía totalmente voluntariamente y entonces cuando terminaba de hacer estos recaditos o sea cuando terminaba por las tardes el banco de alimentos sobre las siete siete y media pues me iba a a casa de esta familia que necesitaban cositas de farmacia voy a la farmacia o iba a la farmacia recogía sus cositas y se las volvía a llevar y entonces he estado toda la semana ajetreada con eso como llevo la cuarentena pues como lo decía de momento bien porque como yo salgo autorizadamente porque me han hecho mis papelitos para que pueda salir por si me paran o algo yo llevo todos mis métodos de precaución llevo mi guante mi mascarilla y mi gel todo el rato desinfectando en las manos que por cierto me estoy quedando sin y no sé qué voy a hacer porque es que aquí no hay ni en farmacias ni en supermercados ni nada tendré que ingeniármelas para fabricar el mío propio qué estoy haciendo ahora pues bueno el banco de alimentos ya me lo hemos terminado esta mañana la repartición y ahora esta tarde bueno lo que queda de día hasta que todo esto se pase porque se va a pasar de eso estamos convencidos yo sigo repartiendo perdón yo sigo yendo a casa de las familias que me van notificando para recoger cositas de farmacia y me he dado cuenta porque a ver os explico yo yo en la bici no tengo ninguna cestita ni tengo nada vale siempre voy con mi mochilita negra que pasa que con todo este tema para mí es un hongor un engorro tener que sacar todo el rato la mochila saca el gel tira los guantes que llevas ponte otros guantes no te toques nada la cremallera la con el mínimo gesto posible entonces me es muy difícil porque yo cuando voy a casa de la gente llevo una bolsita específica solo para que echen ahí su tarjeta y el dinero y cuando yo llego a la farmacia lo deposito y me dan las medicinas que necesitan y vuelven a o me dan otra bolsita allí o vuelven a meter las costas dentro de la bolsita y yo la deposito en casa de esa de esa persona la dejo en casa de esa persona que pasa que cuando yo llego a casa de la persona me desinfecte tengo que coger el gel desinfectar me las manos cuando el introduz cuando ya tengo sus productos antes de irme vuelvo a coger el gel y me vuelvo a desinfectar las manos llego a la farmacia me vuelvo a desinfectar las manos y me voy de la farmacia me vuelvo a desinfectar las manos cambio de casa me cambio los guantes o sea un engorro tener que estar todo el rato quítate la mochila abre la mochila cierra la mochila así no entonces se me ha ocurrido una idea que con ayuda de mi madre pues vamos a ver qué tal sale la cosa porque como creo que tengo apaño de momento no me hace falta no me hace falta comprar bueno comprar nada aquí no porque no hay ningún sitio abierto de cosas así pero tampoco voy a pedir a ningún lado qué pasa qué es lo que voy a hacer pues he cogido un neceser que tenía por casa vale de estos así más resistentes pero que no uso porque tengo mucho le voy a coser dos velcro se le voy a coser no sé si se lo voy a coser así o así creo que se lo voy a coser así con sobrante para yo imaginaros que este es a ver si os lo puedo explicar imaginaros que el teléfono es el tubo de la bici no pues esto iría así el neceser iría aquí y yo con el velcro y yo con el velcro abrazaría por aquí abrazaría por aquí y así va sujeto ahora si no vale cuando lo termine si sale todo bien o lo enseño entonces yo simplemente tendría lo tendría delante y simplemente tengo que a así abrir quemallera o incluso lo puedo dejar abierto porque yo con el patín no lo dejo solo en ningún momento en un lado en un lado como veis tiene un bolsillito pues aquí pondría mi gel y mis guantes y en el otro lado depositaría pues mis llaves el móvil o lo que puede ser y así no tengo que estar en contacto con la tarjeta y la bolsa de la gente simplemente yo tiro mis guantes me desinfecto mis manos y me vuelvo a poner unos nuevos y así creo que para mí va a ser más fácil así que voy a seguir con eso que me estoy pegando el velcro con todo la mira a ver con todo se pega con todo y nada voy a terminar de coser voy a terminar de coserlo y ahora 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 lo enseño he unido por la parte trasera la parte de pelito con la parte que se pega vale para que cuando yo lo enrolle así para que cuando yo lo enrolle así en el tubo pues se quede pegado no veis y yo cuando quiera quitarlo en el cacer no más que hacer así y ya cookies veis ya lo he cosido he cosido el velcro aquí al neceser y el velcro está así raro porque le he dejado sobrante vale y lo he enrollado aquí pues todo lo que he necesitado y ya pues directamente aquí si yo estoy montada pues cojo mi gel cojo mis guantes y esa cosita bueno así que voy a despedir aquí ya está voy a despedir aquí el vídeo aquí se nota más percance esta mañana pero bueno obviarlo como os dije y nada ya casi pasa una semana más ya estamos a jueves todo súper raro y nada solo espero que este blog sea un poquito más corto porque vaya rollazo estoy soltando y por último me gustaría decir que es súper gratificante y satisfactorio el hecho de hacer o ayudar a gente que en realidad necesita ayuda porque yo en este caso me estoy dedicando a gente mayor que no tiene la posibilidad de que sus familiares acudan a ellos para cualquier cosa para todo lo que necesiten incluso hay gente mayor que no tiene a nadie más que las personas que se presten a ayudarlos así que es súper gratificante cuando te abren la puerta y les dices que vas totalmente de manera voluntaria que si necesitan ayuda que lo comuniquen yo en este caso de parte del ayuntamiento de mi pueblo porque yo me ofrecí voluntaria y ellos han contado conmigo para para todas estas labores si a ellos los llaman para cualquier cosa pues hay un grupo de gente que nos encargamos de pues de compra yo por ejemplo como dije como no puedo coger peso en en el patín pues voy voy solo y exclusivamente para cosas de de farmacia y si necesitan yo que sea una barra de pan lo que sea también también puedo cosas de pocos pesos porque claro en la en el patín me no me es posible y nada súper gratificante cuando te abren la puesta como decía les dices que va de manera voluntaria que todo lo que necesiten que por favor se los diga ellos ya van preparado con su tarjetita su bolsa las pastillas que necesitan los medicamentos que necesitan tú vas a la farmacia se los compras o se los recoges los llevas a casa y cuando tienen con la bolsa y no sé es como les ven las caras la a ver no es felicidad es como gratitud en su cara y te dicen mil veces gracias te ofrecen alimentos te ofrecen me han ofrecido y un café con una magdalena y yo se lo agradezco de verdad pero es que no ni siquiera puedo pasar y no es necesario ya que yo no hago esto de manera interesada y bueno pues nada dejo por aquí el vídeo de hoy a ver cómo van transcurriendo los días os mando muchos abrazos muchos besos muchas palabras de aliento de ánimo que llevamos dos semanas que esto va para delante que estamos vamos a salir de todo lo que está ocurriendo eso no tengáis ninguna duda y a todas aquellas personas que esto se está haciendo un poco bastante cuesta arriba muchísimo muchísimo ánimo que seguro que vamos hacia adelante y nos vemos en el próximo vídeo y también agradecer a todos los que me veis que me comentáis que compartí mis vídeos daros muchísimo las gracias como siempre que compartáis que sigáis compartiendo mis vídeos que le dais a me gusta y nada os mando muchos besitos chao